Con un programa de 3D y gracias a que tengo aquí ahora una Ender, que estoy haciendo una serie de modificaciones, que ya os enseñaré pronto, es un encargo que me han hecho, pues me voy a imprimir esta piecita un poquito más gorda, mejorada, la compartiré con vosotros, pero claro, esto ahora mismo, alguien que no tuviera otra 3D, pues tendría un serio problema. Y listo, en principio con esto, creo que salimos del paso. Así que por seguridad, veis que me he impreso 3 soportes para el final de carrera y voy ahora a sujetarlos aquí arriba, como os había comentado, y dejarlos ya fijos para poder proseguir con el montaje. Ahora vamos a poner el LCD, así que cogeremos la plaquita y tener muchísimo cuidado, ya que es tan fina como el metaquilato de los finales de carrera. Ahora cogeremos estas piezas de metaquilato, que ya son casi las últimas que nos quedan, la mini pantalla, y cogeréis la bolsita 2, que tiene tornillos, y la 3, que tiene tuercas. Primero vamos a pasar unos tornillos y pondremos una tuerca por la cara trasera. Así, de esta manera, y ahora por la parte trasera meteremos la pantalla. Aquí la tendría encajada, y tengo que decir que me ha costado un poco meterla, sobre todo por el tema de meter el altavoz, ya que está un poco desplazado el corte y el agujero no correspondía exactamente donde debía, tuve que doblar un poquito el altavoz. Lo podéis ver en que el corte está desplazado, en que se ve este borde superior y derecho blanco de la pantalla, en cambio no se ve ni abajo ni a la izquierda. Acordaros de quitarle el protector a la pantalita, ya que si no después no vais a poder. Y ya podéis aprovechar en una de las bolsitas pequeñas que vienen sin marcar, nos viene el control del mini LCD. Ahora, ¿cómo se sujeta la pantalla a la plataforma? Bueno, con lo que estamos haciendo habitualmente, de pasar aquí una tuerca, la encajamos en esta posición, aquí en este agujero cuadrado, pasáis un tornillo, hacéis lo mismo en la del lado contrario, y ahora aquí ponemos otras dos tuercas, y cogemos dos tornillos para encajar la pantalla en su posición. Acordaros ya de dejarla aquí conectada, solo tiene también una posición, y así nos quedaría lista la pantalla. Aquí está perfectamente atornillada. Ahora ya nos toca el tema de poner la cama. Primero vais a coger la bolsita número 5 y la número 1, para pasar por la parte inferior un tornillo en tres puntos, que os diré a continuación, y ese tornillo va a enroscar en esta piecita, que luego por arriba la cama, con el muelle, enroscará en ella. Cogeis la cama, la ponéis encima, para ver cuáles son los puntos en los que van a encajar. La cama trae seis puntos, pero nosotros solo tenemos agujeros y piezas para tres puntos. Este agujero de aquí, este de aquí, y este de aquí delante nuestra. Pasamos esos separadores, aquí tendríamos los tres. Si os dais cuenta, cada agujero corresponde con el que está cerquita de la letra que marca cada eje. Ahora, el tema de la cama que tengo aquí aparte, yo voy a hacer un cambio, y es que aquí han puesto cinta de carrocero justo por debajo de una superficie caliente. No es para estas cosas, y aparte, el adhesivo que tiene con el calor va a desprender olores. Por lo tanto, voy a quitar esto, ya que es bastante chapucilla. Y en su lugar voy a poner cinta Capton, que es de verdad para estas cosas, para soportar la temperatura, es este tipo de cinta. Por si queréis verlo un poquito más de cerca, esta es la sonda de temperatura que trae la cama. Realmente es bastante extraña. No sé casi ni qué tipo de sonda es. Nunca lo había visto antes, es bastante, bastante raro. Ahí está protegido, y bueno, digo yo que ha quedado bastante mejor poner esto, que poner un pedazo de cinta de pintor, ¿no? Vamos a ponerlo, pero girándolo de tal manera que los cables salgan por este lado, ya que tienen que pasar por esta rendija de aquí hacia la electrónica. Cogeremos la bolsa 19, donde veis que nos vienen cuatro muelles cortitos, y también cogeremos la bolsa número uno para tres tornillos. Pasaremos el muelle por fuera del separador y apretaremos un poquito el tornillo, dejando margen para después hacer una calibración de altura. Lista, he puesto el tornillo, he apretado. Aún, como veis, hay un poco de margen, si aprieto con la mano, aquí ahora mismo no se mueve. En cuanto a dónde se conecta, lo que tenemos que hacer es coger el enchufe grande, y este va conectado en esta clavija de aquí, solo tiene una posición, ahí lo tenemos. Y después el otro, que es la sonda de temperatura, va conectado en la conexión más pegada al USB, que ya veis incluso, si miráis por la parte de abajo, que pone aquí TV, temperatura de la cama. Conectado. Pues seguimos completando cosas, vamos a poner el extrusor remoto. En un principio lo voy a poner en el lateral izquierdo, por ejemplo, aquí en este perfil, y tenemos que ponerlo más o menos a mitad de altura del recorrido. Aquí lo tengo, y nos quedaba por la parte de abajo suelto este cable, que es el que va conectado al motor del extrusor. Aquí está conectado. Vamos a aprovechar ya, por ejemplo, para poner las correas. Voy a poner esto aquí mientras, para que no se arraiga la cama. Vienen en la bolsa número 7. Las correas en principio ya venían cortadas, por lo tanto, es una preocupación menos de que cortemos y cortemos mal su longitud. La correa baja, se mete en esta pieza metálica por la parte de arriba, y después la que viene de la polea, se pone en la misma zona, pero en la parte de abajo, se dobla aquí, para que así nos quede ahí, bien encajada, sin que se escape. Queda bastante tensa, simplemente tirando un poquito fuerte, queda bastante bien ya, pero yo recomiendo meter aquí una abrida para juntarlas y que así no se escapen. Un detalle que veo es que, si os fijáis, la correa se abre hacia afuera. Este arrolamiento tendría que estar con un tornillo y, a lo mejor, un pequeño separador, tres arandelas, más a la derecha para que esté recta, e igual pasa abajo. La correa está más metida y se abre en diagonal hacia el motor. Su polea, que veis ahí, debería a lo mejor estar un poquito más salida hacia afuera. Hay margen para que vaya un poquito más hacia este lado. Pero bueno, esas son cosas que ya dejaré para la parte de mejoras. Así que, repito esta operación en los otros dos carros y ya estamos así, cerquita del final. Los tres con las correas, se mueve bien, pero sí que veo un inconveniente, que es que la polea de arriba, al ser lisa y muy pequeñita, pasa esto. Mecha ruido. Por lo que una mejora seguramente va a ser cambiarla por una impresa para intentar, pues, quitar ese ruido. Y ya por fin, para el último paso, necesitaremos el extrusor que nos viene ya premontado con todo el cableado. Cogeremos la bolsita de tuercas y de tornillos cortos de América 3 que nos quedan, esta piecita de metal y también tenemos en una bolsa más un tubo Bowden para conectar el hotend con el extrusor remoto que hemos colocado aquí arriba. La manera de poner el extrusor es muy sencilla, ya que simplemente lo metemos por aquí, lo empujamos hacia delante, donde veis que aquí no se encaja, y después por la parte trasera meteremos esa pieza metálica que lo mantiene en su sitio. Es un sistema fácil para poner el extrusor, pero a mí personalmente no me gusta que colgue tanto, ya que lo ideal sería que el extrusor fuera por encima para no perder altura de impresión. Es uno de los primeros mods que voy a hacer, cambiar este carro. Está fijo, sujetar aquí después los cables que salen, aprovechar el recorrido del tubo Bowden hasta el motor, y aquí le meto una abrida para, con ese canutillo negro que nos viene, esconderlo por el perfil y ahora habría que bajar para llegar a la electrónica. De esta manera, y voy a tumbar la máquina para que lo veáis, pues los cables no llegan a la electrónica. Y aparte, pues sabéis que a mí soy una persona que me gusta hacer las cosas bien. Voy ahora, antes de nada, a organizar todos estos cables de aquí abajo para recogerlos un poco, y voy a tener que alargar los cables para llegar, ya que el único que casi llega es el del extrusor, pero es que el resto, el del ventilador y la sonda, ni de broma. Así ahora, cables recogiditos, aprovechando la funda, y solo me queda alargar estos para poder llegar a la electrónica. Cables alargados, por lo tanto, ahora sí, ya llego a la electrónica, y voy a enchufarlos uno a uno. Primero, el sensor de temperatura del extrusor, es esta clavija de aquí, al lado del de la cama. Ahora, el conector de corriente del extrusor, sería esta clavija que nos queda aquí. Aquí lo vemos. Y después, por último, vamos a conectar el ventilador del extrusor, y aquí tenemos que probar, ya que tenemos dos conexiones de fan. Tenemos esta por un lado, y después tenemos aquí en la esquina, una me imagino que estará continuamente girando, la otra será controlable. Pero quiero que os fijéis, y voy a dar un poquito más de luz para que lo veáis, que tiene el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha, tanto una como la otra clavija. Y nuestra conexión viene al revés. Por lo tanto, cuidado con esto, voy a tener que desmontar la clavija, y pasar el rojo para la derecha y el negro para la izquierda. Es una cosa bastante curiosa, porque ya me lo he encontrado con otras máquinas chinas, y desde que me lo encontré la primera vez, siempre lo reviso antes de conectarlo. Cables intercambiados, simplemente apretar aquí la pestañita para sacar el cable, y después volver a levantarla, y ya puedo conectarlo en la electrónica. Ahí está, listo. Con esto, ya tenemos toda la electrónica conectada y un poquito organizados los cables, y la máquina ya estaría preparada para encenderla. La impresora por fin terminada. Ya tenemos listo todo, solo me quedaría por poner una cosa, pero que yo no voy a poner, ya que esto sería, en teoría, el soporte de la bobina, que iría en esta parte superior, pero no tiene mucho sentido que vaya arriba. El filamento tiene que bajar así, caer, y después entrar por abajo todo doblado. No lo veo nada práctico. A lo mejor sí que se podría hacer, poner así en un lateral, mejor, pero con el diseño que tiene, como viene para poner así hacia arriba, se nos escaparía la bobina. Así que yo, de momento, la voy a dejar en el suelo, y no la voy a poner. Pero, como no, el montaje no puede estar terminado, sin probar, por lo menos, si enciende y se mueve. El USB lo tengo conectado para controlar, pero cogea un poquito, he tenido que doblar el cable, ya que tener la clavija USB saliendo hacia abajo, pues no, no es buena idea para nada. He amañado más o menos, espero no electrocutarme. Veis que puso 3D printer, y vemos extruder, cama, la velocidad, y tenemos también, ahora pone MinTemp, es decir, que está en la temperatura mínima. Si entro, me puedo mover, pone S, imprimir desde el SD, que no hay nada ahora metido. Hacer homing, calentar, settings, veis que podemos cambiar la altura, lenguaje, tenemos español. Esas son las opciones que encontramos, el pitido sí que, bueno, es un poquito molesto. Salimos, y ahora lo que me importa es si yo, desde el ordenador, desde Pronter Face, puedo conectarme. En principio me he encontrado, al darle a Porter con 3, he puesto 115.200 baudios, ya que 250.000, veis que aquí me daba error y no me conectaba, y ahora voy a intentar utilizar los controles para ver si la máquina reacciona. Por ejemplo, voy a hacer homing. Ahí está haciendo homing. Creo que se oye el ruido que os decía de las correas. Vale, y ahora que baja en el Z. Ahí está bajando. Voy a subirle la velocidad. A ver ahora. Veis ahí como va bajando, pero tenemos ese ruido ahí que va a ser lo primero que voy a intentar quitar. Y ahora voy a mover los ejes. Los ejes no me deja moverlos, derecha e izquierda. Veis aquí que le estoy dando clic, pero no hace caso. Por lo que el tema de la calibración, para hacerlo de manera manual, voy a tener que investigar, porque si no me puedo mover para ponerme en los puntos, va a ser complicado que demos regulados con los muelles. Y también me he dado cuenta del detalle que el ventilador del extrusor no funciona. Pero no es un tema de que no esté conectado en el sitio correcto, ya que lo he movido de donde estaba, que era en esta clavija, a la otra que teníamos aquí en la electrónica, y podéis ver que tampoco está girando. A lo mejor enciende cuando empieza a calentar el hotend. Dejamos las conclusiones y pruebas de impresión para el siguiente vídeo de review, y así veremos de serie que tal calidad saca esta máquina. Me despido, un saludo a todos.